¿Qué tal amigos? Soy Memo Rojas, piloto de Escuridad Telmex y actual campeón de la European Le Mans Series y quiero invitarlos este 16 y 17 de junio a que no se pierdan las 24 horas de Le Mans desde Francia donde estaré compitiendo para buscar ganar la carrera más importante del año y una de las carreras más importantes del automovilismo mundial. Apóyenos, 16 y 17 de junio, 24 horas de Le Mans.